Soy la que siempre se entregó al amor La que he sufrido sin una razón ¿Quién predicó sin una bendición? Soy la que humillada suplicó perdón Mi fe perdida me dejó herida No había otra salida, no había redención Tan injusto es mi pasado La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo Solo soy Un alma perdida En mis manos se fue la vida Tu recuerdo la enteró perdida Me gritábamos esas asesinas Lo clamando y ahora soy Un alma perdida Soy la que ocultó por miedo sin verdad Quien de rodillas imploró piedad La que jugó a perder su libertad Hoy, crucificada de mi voluntad Le pido a Dios que no me des ausencia Por creencia, pido por creencia Por creencia, pido por creencia Ya no puedo más Tan injusto es mi pasado Tan injusto es mi pasado Arruces asesinas Proclamando que ahora soy Un alma perdida Un alma perdida En mis manos se fue la vida En mis manos se fue la vida Tu recuerdo la enteró perdida Me gritaron voces asesinas Me gritaron voces asesinas Proclamando que ahora soy Un alma perdida Un alma perdida Un alma perdida Un alma perdida